Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios presentan el partidazo que verás a continuación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bilbao en el nuevo San Mamés. Nos encontramos y felices de estar con todos. Con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, el apasionante ambiente del deporte más grande que hay. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Vamos a conocer este equipo hoy. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario. ¿Qué te parece? Mira que los números a veces le engañan, ¿eh? Muchas gracias. ¡Más터�式as, Marcos! ¡Más터�式as, Marcos! ¡Más터�式as, Marcos! ¡Más터�式as! Se ha movido la pelota Nos ponemos la fila Y llegó el momento tan esperado Árbitro, empieza el partido Carlos Quintana Martínez Francis McAllister Víctor Malcorra Estás viendo fútbol en casa Mira cómo lo supera, esto promete Ahí está parando el peligro, logra ahogarlo Al cordero al área Estaba cerquita del arco Y la ha desperdiciado Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil Va la pelota desde el córner a la olla Directo la pelota Las manos del arco Buena pelota ¡Cara el vuelo y ve el peligro! Podrá aprovechar esta recuperación Pablo Pérez Pita la falta Pero sacará ¡Cara Tarjita! Ahí la tiene, ha recuperado el balón Acá no falla Por poco y se le venían mayores problemas al arquero Vaya suerte que tuvo Tras la equivocación Pudo rectificar Y salvarse Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Ahí están buscando el contraataque ¡Remote! Acá podría haber peligro Lo podrá ver más adelante Porque ahí fuera de juego Error desde la portería nomás ¡Vuelvo el balón al palo! ¡Se han salvado! ¡Aquí con esto lo ganan! Pero el gol será anulado por fuera De juego increíble Estás viendo Fútbol en casa González Le ha sacado el balón Con el libro de texto en la mano ¡Esa pelota va cargada de mucho gol! ¡Atentos! Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo de este equipo ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! Martínez Corta bien y recupera Se puede venir la contra ojo ¡Buen disparo para donde el arquero! ¡Impresionante es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura Llueve el córner al centro del área ¿Qué quiso hacer con el hongiro? Le pegó a la pelota Se viene un momento importante para el partido El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no Llega cortando bien y recupera ¡Ahí llega la ayuda! ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo acá puede haber algo! Se viene córner Para intentar conseguir la ventaja ¡Ahí llega la ayuda! ¡Ahí llega la ayuda! Tiro de esquina al centro del área Ha sacado bien el peligro Se han ido volando 45 minutos Con el silbato final Descanso Encima de la pelota Ya el arranque del segundo tiempo La mueve Newells Estás viendo fútbol en casa Apetecible avance si lo hace bien Ando en centro Córder va al pateado Se equivocó de camiseta Mete bien la pierna Se hace con el balón fácil Qué buena pelota que ha metido Ahí está corto el centro Pero tiene que salir Cron reacción para tapar y alejar el peligro Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Y bueno Con esto se acaba Ahora la tiene el otro equipo Martínez Buena opción Buena opción bombear la bocha Y saca la pelota hasta el otro costado Balón que ha terminado en el corazón del área Y en el rival Esto no le ha costado trabajo alguno Pierde la pelota en el área Y le pega Cuánta plasticidad Se va lejos del arco igual Qué control espectacular Pero ¿A dónde tiró la pelota? Pablo Pérez Ahí va la pelota y pinta bien Pero el arquero intercepta de maravilla el balón Se fue la pelota Estaba difícil Igual hay que decirlo Iván Gómez La se viene en esa intercepción Dio la falta pero siga, siga dice Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido Esta no la iba a dejar pasar Tiro libre para este equipo Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador Estás viendo fútbol en casa Mirá como lo supera, esto promete Está solo, está solo frente al arco Se aleja el peligro ahora el contrario Maneja la pelota Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Gran centro Oportuno el arquero Que era la última pupusa de la cena Hay un tiro de esquina Y subirán todos para buscar el gol de la ventaja Tsunami de oportunidades en el área Tsunami de oportunidades en el área Tira la pelea La difícil tarea de ser árbitro Ahora viene el momento de la decisión Se va a bolsear Entra bien pero no se queda con la pelota El equipo que quiere dar el batacazo Emprende el embestido en los últimos minutos Mirá que bien la presión alta Para eso se hace Excelente el bloqueo Esta puede ser la jugada que refiere el partido Atentos ¡No! 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 Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Aplica la ley de la ventaja el árbitro Ya van 38 minutos de la segunda parte Hay que tener un poquito más de paciencia Orsay Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar Trajita amarilla, tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Pierden el balón Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad Y lo va a clavar Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto Fíjate Fernando que acá le metió con alma y vida Le quiso pegar con tanta fuerza Estás viendo fútbol en casa Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido, pueden cambiar el resultado Puste el segundo puste Ahí no vas, hasta ahí no vas llegó el peligro Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá Esto parecía bueno pero perdieron la pelota Así llegamos al final del partido, empatados Iniciamos la primera parte de este tiempo Extra suma la intensidad del partido, crecen los nervios Hay gol de oro en juego Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Bien, abajo ahora sacaron de manos Gran acción para recuperar la pelota en su área Y míralo como va, no lo detienen Y se viene, le pega, le pega Ha sido una acción que salva que el partido termine porque era seguro gol Tiro de esquina justo al corazón del área Se frustra el córner Méndez recibe compañía Atento con el área Esta aún puede terminar en gol, atentos Ojo que quizás lo vaya a molestar Es suya la pelota Ahí está, ahí puede ser Ha tomado una decisión el árbitro Ahora le queda otra, sacará tarjeta La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Y se va la pelota, abrazá que de arco Quería dejar jugar pero el siga, siga, acá no vale para la jugada Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Comete falta y ya tiene tarjeta Es su segunda amarilla y sin el fútbol sabe que una amarilla más otra es roja Entonces a la ducha Se animó a pegarle, no le fue bien Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra Esto sigue empatado ¡Gracias! 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 Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también Se vendrá tarjeta amarilla después de esto Atento que la jugada sigue tapadón del arquero Tienen la mocha y se van volando Este señor le podía haber sido el tiro que le podía dar la definición al partido Pero otra vez el arquero protagonista Totalmente una muralla pero sigue la posición del rival Puede ser gol Ya si esta pelota no entra, no entra nada Mario La verdad que estamos de acuerdo Si no entra esta pelota me parece que ya el empate no lo desarma nadie Cinco minutos más por jugar en este alargue A L de la ventaja Ahí se termina todo, un mal pase Queda muy poco en el partido con esta, puede ser el de la victoria Muy buen corte defensivo Esta puede ser la jugada que defiere el partido Atentos Se ve el tiro de esquina al área Sin nada que discutir Penal en la cancha lo está señalando el árbitro En el廁ón De la Adventava ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. ¡Hasta la próxima! ¡Gol!